Solo te estoy diciendo que todo lo que se hacía se vendía y no había ningún problema con la vivienda. Y lo único que se pretendía, lo único que se pretendía, nos salió 40.000 millones de euros. ¿Quieres dejar hablar y escuchar un poquito? Ya vimos que no había ningún problema. Un poquito más respetuoso. Vete a tu país de donde viniste y a contarnos las cosas que pasan allí. Ah, bueno. Así que, no, tú que hablas de otras cosas... Mira qué nivelaso, mira qué nivelaso. Mira qué nivelaso, vete a tu país. ¿Pero qué es eso? A contarnos las cosas que pasan allí, con la vivienda. Sé un poco más respetuosa, ¿no? Oye, no. Las cosas que pasan allí con la vivienda, que nos las cuente porque tenemos mucho que aprender de ese país. ¿Y qué tiene que ver, Luis? ¿Pero queréis dejar hablar? Me gustaría reconducir el debate de la Grecia. Bueno, ya, pero yo estoy intentando reconducir la Grecia. Estoy intentando reconducir la Grecia. Pero ha sacado mi etapa de ministra y entonces merece una respuesta de su etapa de argentino. Porque no estamos hablando de lo mismo. Y estoy diciendo... Uy, a eso se le llama xenofobia. ¿Pero queréis dejar hablar o no dejáis hablar? ¿No queréis... no dejáis hablar? A eso la izquierda a la que pertenece le llama xenofobia, lo que voy a decir. Bueno, no solo dirás tú que no lo he dicho ni lo pienso. Yo creo que yo preferiría pasar página porque a mí me da un poco de cargüeis este nivel. A que nos cuente los problemas de la visita ya que los ha sacado. Eso es lo que le he dicho. Pero bueno, vamos a dejar de reconducir el debate. Vamos a hablar de Pablo Iglesias. Pero es que yo quiero contestar dos cosas. Bueno, pues escucha Pablo Iglesias. Pero escucha Pablo Iglesias. Pero si yo lo escuchaba Pablo Iglesias. Pero quiero contestar esto si no te importa. Le quiero contestar porque ha hablado de la burbuja. He dicho que aquí lo que se pretendía era una caída suave de los precios en nuestro país. Pero todo lo que se hacía se vendía. Espera, vamos a escuchar antes de esto. María Antonia, no quiero abrir el debate. Pero me dicen que está llamando muchísima gente hoy a 13 Televisión muy enfadada con tu actitud con Luis Balcarce. Y esto tiene muy fácil solución. Yo creo que no cuesta nada pedir disculpas. No, no, perdona. Yo no tengo que pedir disculpas porque él me ha recordado mi pasado de ministra. Yo le he recordado su pasado argentino para que nos explique la vivienda y el corralito en Argentina. Un tipelota, yo sé lo que he dicho. Así que eso es lo que he dicho. No me voy a disculpas. No es lo que has dicho. Has dicho vete a tu país a explicarnos qué es lo que pasa allí en relación con el tema que estamos hablando. Entiendo perfectamente esas llamadas porque yo personalmente también estoy indignada. Me ha parecido lamentable lo que has hecho porque lo que has hecho es cuestionar a un tertuliano por su nacionalidad. Y le has dicho que se vuelva a su país. No es cierto. Con lo cual no solo has insultado a ese tertuliano sino a todos los demás. Bueno, no. Y por supuesto a todos los argentinos. Isabel, Isabel, una sola cosa. Esa que he sido yo el afectado. Muy breve, muy breve, muy breve, muy breve. Perdóname. Y yo la que lo he dicho, ¿no? Yo lo daba por zanjado porque Luis muy caballerosamente ha dicho ya está. Y lo vuelvo a decir. Me parece gravísimo pero sigamos adelante. Me parece gravísimo y estoy seguro. Pues es el momento de volver a decir lo que he dicho. Vete a tu país. Que se tomará nota. No, no. Vete a tu país y nos cuentas qué está pasando allí. Pero sigamos adelante con el debate. Sigamos adelante. Sigamos adelante con el debate. ¿Qué pasaría si ese referéndum creéis?